bienvenidos al canal número uno esto es latinoamerica creo que mi gente bienvenido a tu canal favorito latinoamerica live estamos de vuelta en la calle feliz año nuevo feliz feliz y propio año nuevo que este año sea de abundancia de sueños de metas de todo lo que tu corazón desea tú lo puedas cumplir mi gente de una vez rapidito empezando el 2022 y la red está prendida anuel con yailin ustedes saben un juidero de si son parejas o no son parejas ustedes lo deciden no lo saben pero ustedes lo deciden se han visto un sinnúmero de vídeos un sinnúmero de fotos fotografías de un party que había ayer de roche rd en the world creo que en la santa no especificó en cual discoteca era por ahí estaba no estaba el colillo de roche y cantando y se vio a yailin en un palabreo en un coqueteo con manuel y ustedes saben cómo son figuras públicas ustedes saben qué es fotitos que tiran a la gente los fanáticos vídeos y se han filtrado en el internet en la red y en todo el lado y hoy amanecimos hoy 2 de enero con esa noticia tendencia en las redes las redes sociales a los que conocen las redes sociales como si es el parroqueteo y es lo que hay que hacer agarrado el parroqueteo y lo que dicen por ahí y yo le he mandado en el parroqueteo y lo que dicen por ahí y yo le he mandado el parroqueteo por ahí y me voy a dar un parroqueteo y si no lo otra cosa, también vimos en su Instagram que anunció que va a hacer un video, va a frenar entre los cuatro años de la República Dominicana, a grabar un video de sus álbumos leyendo que nunca muere, pero lo que está en tendencia es eso, de Anuel y Yailin, Anuel y Yailin, cuando él era de un disco grabado, de un disco ahí de todo, por lo que piensan ustedes, están mangando sí o no, o Yailin se dejó de divisar, o sea, ¿qué creen que sangre se hayan dejado? Definitivamente. ¿Qué dicen ustedes? En los comentarios, ustedes me dicen por ahí, por ahí tú no noticias, ustedes saben, un poquito breve, media rápido, ¿no? Latinoamérica la hay en la casa.